que nos dan la pauta, realmente no como servidor público, como presidente municipal y en cualquier cargo que puedas ocupar, puedes tener la aspiración, puedes decir yo voy, pero los ciudadanos son los que finalmente definen nuestras participaciones o no. Entonces, bueno, pues nosotros hoy, en este año 2023, tenemos un reto muy importante, consolidar ese cambio de rumbo al que nos hemos comprometido y pues una vez que esto se haya realizado, que se haya concretado, que los cambios sean visibles, pues la ciudadanía tendrá la mejor opción y la decisión y nosotros, bueno, pues siempre trabajando con compromisos, siempre conscientes de que, pues el...